Entonces, para ello tenemos en la línea telefónica, de antemano le agradezco que nos tome la llamada al ingeniero Alfredo Villar, él es el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, y de antemano, insisto, le agradezco mucho, ingeniero, que nos regale unos minutos. Muy buenas tardes. Al contrario, me da mucho gusto, Francisco, saludarte y a todo tu auditorio. Ingeniero, nos han insistido mucho en nuestras redes sociales, mucha gente nos pregunta, oiga, ¿qué va a pasar con las colegiaturas? Entendemos que en las escuelas hay que pagar maestros, hay que pagar todo el personal administrativo, pero la pandemia nos ha pegado, algunos con desempleo, otros con crisis económica por los comercios, en fin, ¿se ha pensado en algo? ¿Qué va a pasar? Efectivamente, las escuelas particulares en todos sus niveles ya se encuentran con unos problemas muy fuertes, sobre todo los económicos. ¿Por qué? Porque los padres de familia no están pagando las colegiaturas, argumentando varias cosas, que muchos tienen razón, por ejemplo, el que han perdido el empleo, que no tienen dinero, que no han cobrado, que perdieron sus negocios. Y, lógicamente, no están pagando las colegiaturas, lo que ponen un predicamento a todas las escuelas particulares. Y, por el otro lado, están todos los maestros y todo el personal docente, en el cual tienen que pagarles los honorarios, los salarios, y no se tienen los recursos. Entonces, estamos entrando en una crisis muy fuerte, pero lo más fuerte también es qué va a suceder con los estudiantes, cómo se van a regularizar, qué es lo que va a pasar. Y todo precisamente porque se han tomado medidas no muy serias por parte del gobierno. Todo tiene que estar apegado a derecho. Y una de las situaciones, que entramos en conflicto, que en lugar de contingencia dijeron que era emergencia y eso provoca problemas. ¿Por qué? Porque en un momento dado no se puede utilizar la ley federal del trabajo adecuada para poder llegar a un acuerdo, que eso es lo que estamos buscando ahorita, llegar a un acuerdo con todos los maestros para ver qué se puede hacer, y desde la parte civil, llegar a un acuerdo con los padres de familia para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque están de por medio los estudiantes. Y no podemos tomar una decisión ahorita firme. ¿Qué opciones están estudiando, ingeniero? ¿Perdón? ¿Qué opciones están estudiando? A ver, con los padres de familia vamos a empezar. ¿Con ellos qué arreglo podría ser? Ahora, con los padres de familia se tienen que llegar a acuerdos, ver cómo se va a pagar, porque tienen la obligación de pagar, porque no fue la escuela quien suspendió los servicios educativos. Y además... No, bueno, pero estamos en medio de una pandemia. Exactamente. Entonces fue el Estado el que suspendió. Independientemente de que también, de acuerdo al calendario escolar, se tenían las vacaciones, que también los padres de familia tenían que pagar. Entonces, allí sí se tiene que pagar, porque hay un contrato de carácter civil. Pero ante todos estos problemas que tienen los padres de familia, hay que llegar a un acuerdo con ellos de qué es lo que se puede hacer. Pero no se puede llegar a un acuerdo en estos momentos, porque ustedes ve cómo lo están haciendo. Primero que era hasta el día 20 de abril, ahora ya lo pasaron a... Perdón, hasta el 20 de abril, ahora ya lo pasaron para mayo. ¿Qué es lo que va a suceder? Los padres de familia y nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. Y tomar una decisión por las imprecisiones que está teniendo el gobierno, de no decir concretamente esto es lo que se va a hacer. Y además, con los estudiantes se va a hacer esto, las calificaciones, toda su validez oficial de los estudios, etcétera. Y para llegar a un acuerdo también con los maestros, de decirle, en estos momentos te podemos pagar nada más tanto, pero se te va a reponer esto en cuanto haya una... se restauren las clases otra vez, que volvamos otra vez. Pero no podemos saber ni decirles en qué tiempo, porque cada vez se está alargando esto. Ya están tratando de alargar también la cuarentena hasta el día último de mayo, ¿no? Quién sabe si se vaya a junio. Por eso no se puede saber qué es lo que vamos a hacer hasta que no haya una decisión definitiva, segura y firme por parte del gobierno. Ingeniero Alfredo Villar, le saluda a Berenice Trujillo con mucho gusto. A tus órdenes, Berenice. La gran preocupación de los padres de familia es que se pierda el año escolar. El próximo lunes se termina ya el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. ¿Hay alguna planeación para que se puedan dar las clases de manera remota? ¿Se está estudiando si se quitan y se eliminan las vacaciones de verano para poder continuar al menos con ocho semanas para recuperar las semanas perdidas de estudio? Esto que acabas de mencionar es importantísimo precisamente por eso. Pero no podemos saber en estos momentos qué es lo más conveniente. Ahorita lo que se ha optado es por las clases en línea. Lamentablemente no puede haber para todos porque no todos tienen internet, no todos tienen los instrumentos necesarios. ¿Qué se va a hacer en un momento dado? Si, por ejemplo, iniciáramos clases todavía en mayo, pues ahí podríamos recuperar gran parte de lo que se ha perdido y regularizar a los estudiantes. Pero si esto se va más adelante, ¿qué va a pasar? Todavía no decide el secretario de Educación. Se ha mencionado que se va a terminar ya el ciclo escolar con lo que haya habido en que se van a hacer los exámenes vía internet o por una evaluación de portafolio, etcétera. Pero está diciendo esto, pero no ha dicho qué es lo que realmente se va a hacer, no solamente en las escuelas particulares, sino con todo el sector educativo nacional, que allí se tiene que ver para también tomar decisiones con los maestros. Y ver si en un momento dado, como tú decías atinadamente, si los meses de vacaciones, que sería julio y agosto, si esos meses de vacaciones podríamos usar un tiempo también para regularizar a los estudiantes, porque primero están los estudiantes antes de cualquier otro derecho, ¿no? Oiga, ingeniero, déjeme insistir sobre este tema porque me quedé con duda. Dice usted, no se puede hacer nada porque el gobierno no ha sido claro en tomar las decisiones puntuales. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en día de mientras se están cobrando las colegiaturas. Usted me lo acaba de decir, se están cobrando las colegiaturas normales. ¿Cómo le vamos a ayudar a la gente? ¿Cómo van a sostener ustedes a sus clientes si no les dan posibilidades? Y me está diciendo que pretenderían arreglarse con los trabajadores. Pues de igual manera, hay que arreglar el tema antes de que el gobierno nos dé la solución. Exactamente, es lo que estamos tratando de hacer con los padres de familia, porque todos apegados a derecho, los padres de familia tienen obligación de pagar las colegiaturas porque hay un contrato de carácter civil, pero no tienen, ese es el otro problema. Algunos sí están pagando, pero otros no tienen porque perdieron el empleo, perdieron su negocio, no tienen. Entonces, llegar a un acuerdo con ellos de ver qué es lo que se puede hacer para no perjudicar a los alumnos, lo de menos es dar de baja a los alumnos por no pagar, pero ahí estaríamos perjudicándolos a los niños. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos con los padres de familia de cómo se va a hacer el pago este, y luego con los recursos que se tengan, que no van a ser al 100%, también llegar a un acuerdo con los maestros, con todo el personal, para ver cómo se le va a pagar. ¿Cuándo serían esos acuerdos? Estos acuerdos no los podemos, podemos hacer los acuerdos, estamos ya tratando de hacerlos ya, pero no podemos definirlos ya por una razón, porque están, el gobierno está tomando decisiones que nos van alargando y creando más problemas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, se hablaba de que ya el 30 de abril terminaríamos todo esto, entonces se podía llegar a un acuerdo ya de todo lo que se tenía hasta el 30 de abril. Sin embargo, ya se fue para mayo y se puede ir hasta junio. Entonces, hasta que se tome una decisión por parte del gobierno, qué es lo que se va a hacer, porque estamos viendo ya que el secretario de Educación ha dicho también que en un momento dado se va a terminar ya el ciclo escolar. ¿Qué va a pasar en esos momentos? Entonces, es cuando tomaremos las decisiones para ver qué es lo que vamos a hacer con los alumnos para no perjudicarlos y llegar a un acuerdo con los padres de familia y llegar a un acuerdo con los maestros. Para evitar demandas, porque si no va a haber millones de demandas. Y esto sí sería muy tremendo. A esta crisis le agreguemos otras crisis que no tiene por qué ser. Vamos a hacer desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista solidario, que se arregle con los padres de familia, con los maestros y con las mismas autoridades, que den todas las facilidades. No estamos pidiéndole cosas bonitas al gobierno, sino que se apegue estrictamente al Estado de Derecho. Nada más eso es lo que estamos pensando. Precisamente, estábamos esperando que se diera un anuncio al respecto el día de hoy. Se dice que se va a dar el martes. ¿Qué están esperando ustedes escuchar el martes por parte de las autoridades educativas? ¿Cuál es la necesidad de los colegios? ¿Qué pedirían ustedes que les dé el gobierno? No pedimos nada del gobierno. Lo que estamos pidiendo al gobierno es que se apegue estrictamente a Derecho, nada más, y que nos basemos a las leyes y podamos llegar a acuerdos con los padres de familia y con los maestros. Y además, que se den todas las facilidades para regularizar a los alumnos de acuerdo a las necesidades de cada escuela, que es lo mismo que ellos tienen que hacer también, pero también tienen que definir, porque en un momento dado, ¿qué pasa si ellos dicen que se terminó el ciclo escolar ya desde ahorita, que lo anuncien, que ya se terminó el ciclo escolar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a regularizar a los alumnos? Entonces, ahí ya estaríamos viendo que nos den todas las facilidades las autoridades para regularizar a los alumnos, mandando tareas a los estudiantes o por vía internet dar las clases, etc. Estamos viendo eso, estamos ya hablando con muchos proveedores para que nos den todos los programas para que los puedan utilizar todos los niños. Claro. Ingeniero, déjeme preguntarle por último, ¿de cuántas escuelas, alumnos, maestros estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando económicamente que represente esta crisis para el sector educativo particular? No le puedo decir qué cantidades, pero sí le hablo que son 47 mil escuelas particulares en todos sus niveles y modalidades. Entonces, tenemos un gran problema allí con los padres de familia y con los maestros, ¿no? De esas 47 mil escuelas de todos los niveles. Entonces, ese es el gran problema que estamos tratando de enfrentar. ¿47 mil escuelas? Sí, a nivel nacional de todos los niveles. A nivel nacional. Perfecto. Ingeniero Alfredo Villar, le agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC. Al contrario, Francisco, gusto en saludarte. Me dice igual.